Son las 9 y media de la mañana, queda en torno a media hora para que este bar, el patio, cierre sus puertas como es habitual y cuatro patrullas de la Policía Nacional se han acercado hasta aquí para hacer una redada. Nosotros llevamos en este punto desde las 7 de la mañana, pero ha sido imposible hasta ahora acercarnos más. Hemos venido con nuestro coche y solo hemos recibido insultos y amenazas. Incluso hemos intentado hacer una segunda pasada en taxi para no ser vistos. Casi una hora después termina la redada. La policía se marcha y los clientes salen directos hacia nuestra cámara. Uno está gozando y disfrutando, estamos tranquilos y piensan que esto es delincuencia, nosotros somos delincuentes, nosotros somos muchachos sanos, yo trabajo en el metro, yo estaba en el metro. Que uno viene aquí a comer, a beber y a buscar a las chicas para llevarlas para su casa y ya. ¿Qué ha pasado con la policía? ¿Por qué estaban dentro? No sé, ellos llegan de repente así, todo el mundo tranquilo y comienzan a revisar. No sé quién llamó o algo, no sé, pero no se llamó nada porque no había ninguna pelea. Dicen que este bar en realidad funciona como un after ilegal, que en realidad no funciona como una cafetería sino como un bar de copas. No, él funciona normal, es como una cafetería, eso no es ilegal, porque si fuera ilegal. Pese a la presencia policial, los vecinos tienen miedo. Aseguran que convivir con la gente que acude a este bar, que funciona en realidad como un bar de copas, es insoportable. La gente no tiene control, es que se hagan cuchillo a todo el mundo, arrean con todo el mundo. Hay miedo. Hay miedo total, yo mañana no paso por aquí. Ruidos, peleas, amenazas, es lo que aseguran los vecinos se vive cada madrugada a las puertas de este local, en pleno corazón de Puente de Vallecas.